Música Hey muy buenas a todos chicos Estamos aquí en otro video para el canal de la movilidad de Skywars Y vamos a ver que tal nos salen estas partiditas de aquí Ehm, a ver Vamos a ver que tal me sale esto, que tal me sale esto por aquí Esto por acá, esto por aquí Esto así, esto así, y esto acá Ok, que rompo el cofre, que no Que a mi no me gusta romper el cofre, la verdad Uy, esto me dio un bajón de FPS, la verdad Un bajón muy grande Pero no pasa nada, 6 y 6, 12 Que buenas matemáticas Uy, joder O sea, me parecen unas matemáticas geniales Tan buenas que Para llegar a la siguiente isla No me tengo que acordar que son un poquito más de 12 bloques Pero que haces tú ahí arriba Digo Que buena Que buena, gober Que buena, o sea Eres el mejor Uy, que tengo flechas Eres el mejor del mundo mundialístico La verdad A ver si puedo romper Este bloquecito de por aquí Toma Pues casi Dos, tres, cuatro Uno Es que lo único que quiero es que se caiga Dos A ver A ver si me da Algo Para poder subir Porque la verdad es que no Pues que buena, hermano A ver No, 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 no Y todavía me tiras Y todavía me tiras Nah, pues ya está Venga A tomar por saco Yo La verdad Voy a subir por el agua Porque quiero tus cosas que se quedaron por aquí arriba ¿Has visto? Y bajo por el agua mismo Em Que tenía Bueno, nada Ya voy Media vida Intentando llegar Y la En la cuarta parte de ella Me he quedado corto Joder ¿Pese? Joder Ya empezamos con Benditos hay programas que me vienen ¿Verdad? O sea, vení Salta Que te va uno por la espalda Sube Eso Y así se hace Cuando no tienes Bloques La verdad Tranquilo que te voy Ahí que no No, pues Tú sabrás si me vienes o no me vienes Yo nomás te digo Tú Sabrás Dale, hermano Dale Pero venga, sí Pero venga, sí Vente Que no te voy a asaltar Yo no te voy a asaltar Yo no te voy a asaltar Tú sáltame para acá Dale Vente Vení Cuidado Que eres un Kulikagao Que eres un Kulikagao En serio Eres un Kulikagao Mira Tengo una flecha Tengo Otra flecha Joder Bueno chicos Estoy en la segunda partida Y a ver si esta partida Aquí se hace En primera más rápida Y en segunda Por lo menos que me den bloques Porque si no Porque si no Me voy a cabrear En ocho bloques Joder Digo En primera que sea más rápida Y en segunda que me den bloques Claro Ocho bloques ¿Qué más quieres, Gober? Y con el aje incluido Joder Esto ya es pa' flipar Y en colores Porque si es en A blanco y negro Te quedas loco A ver No voy a coger Ni los cofres del medio Nada más Porque Nadie va al medio Pero si hay gente acá ¿Quieres dejarte De layarte 59, 60 59, 60 Andate a 60 De ping Hola amigo ¿Cómo está la vida? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Dai? Listo Pues mira Yo la verdad Eso no sabía Joder Si no me vas a venir Pues ahí te quedas Yo me voy Y pa'l medio Otro caramelito por allá Venga, venga, venga Rumbao Rumba, rumba Rumbao Rumba, rumba Rumbao Rumba, rumba Rumbao Me cago en mi vida A ver chicos Estoy frío Y no sé cómo calentarme Ya voy mejorando un poquito Voy calentándome Y cogiendo el leltino Porque si no Es que hermano O sea, estoy frío Y me están matando Y no me gusta Porque el video El primero queda feo ¿Viste? Entonces No me gusta Eso Esto por aquí Venga, sí Claro Y la suerte todavía Como la tengo En el poronga culete Como ya ves Y me parto las patas Y te mato a ti Venga Te has cogido este cofre Que sí Y el de aquí Te lo pongo este todo También Pues ya está Salgo Aquí no hay nadie Pero para acá sí Es que yo no sé Ya empezamos Con la gente Que es así En todo lado Venga Venga Porque te has quedado loco No sabes Ni cuándo te he llegado Ni cómo te he llegado Y te has quedado loco Joder Es que ya sabía Que me ibas a lanzar algo Por eso no te fui Míralo Míralo Mira Mira el agaso Mira el agaso Asómate otra vez Asómate Venga Asómate No 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 Claro Claro Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado mucho La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Y algo muy importante Que quiero decir Es que me estoy enfadando Me estoy enfadando Y ese va a ser el título